Bueno, vamos a ordenar un nuevo hidroplano Vamos a ordenar uno de los más grandecitos Wow, voy a pagar con Paypal Y quiero que me llegue pronto para Entrega inmediata Entrega inmediata para el Gustavo Vázquez Entrega inmediata No puede ser si lo acabo de ordenar Que rápido funciona esto Dios mío Si que funciona rápido esto de entrega inmediata Bueno, ya llegó Lo pagué, ya llegó Vamos a ver De qué se trata Otro remoto, el bote Y vamos a ver Aquí tenemos el timón Tornillos Y la propela Aquí tenemos el hole Oh, ya está bien personalizado La base Para poner el bote Y armarla Su herramienta Su alerón trasero Su control remoto Flysky Su bote para echarle gasolina Y instrucciones Lo más interesante El bote El bote Con motor De 26 centímetros cúbicos A gasolina Para el control remoto Hay que armarlo Seguimos con el proyecto El armado de hidrocrano Impulsado con motor De compresión interna A gasolina Motor de 26 centímetros cúbicos Está aquí Ya le instalamos Su receptor Sus servos Ya está Con su control remoto La tenemos ya lista Para echarla al agua Vamos a quitarle su hop Aquí tenemos un motor De combustión interna Enfriado por agua El manifold de escape También está enfriado por agua Aquí tenemos Su tanque de gasolina Acá enfrente Esta parte de aquí Por aquí se le echa la gasolina En esta parte de acá atrás Tenemos el cloche automático Y su escape Abajo de esto Ya está instalado El receptor Los dos servos Que trabajan Con este control remoto Esta lancha Mide aproximadamente Un metro treinta centímetros Y alcanza una velocidad De cuarenta Cuarenta y cinco millas Por hora Por la parte de aquí atrás Ya tenemos instalado El timón Tenemos instalado Su timón Su propela Y su sistema de enfriamiento Estas conexiones van aquí A la hora de que La lancha está corriendo Entra agua por aquí Y se recircula el agua Por aquí dentro Pasa por la cabeza Del motor Refrescándolo Igual por el manifold de escape Y el agua sale por aquí Por los suelitos Que tiene aquí a los lados Uno acá Y el otro que tiene acá De esta manera Se enfría el motor A la hora de que va Este corriendo Pues ya está lista La vamos a probar La vamos a arrancar Por primera vez No en el agua Sino en el patio De mi casa La vamos a enfriar Con una bomba de agua Vamos a hacer circular Agua a través de ella La vamos a arrancar La vamos a arrancar La vamos a arrancar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!